saludos gente que está pasando un saludo especialmente para todos los suscriptores de nuestro canal la familia recio aquí estamos hoy en el gimnasio hoy le vamos a transmitir un poquito de un vídeo como yo siempre le digo algo bonito algo interesante algo que es necesario para todos nosotros sea hombre sea mujer o sea muchacho como yo siempre le digo les recomiendo entren al gimnasio también su cuerpo nunca saludable para que duramos más en este mundo últimamente que hay tanta tanta contaminación en la comida en el aire y cuando ya tú te ayudas tú mismo con el ejercicio vas a durar más de vida y tu cuerpo va a resistir cualquier cualquier decadencia enfermedad lo que sea así que mire mi gente estamos hoy en el gimnasio la familia rey si les vamos a meter bien duro para que ustedes vean que nosotros lo hacemos todos de corazón un saludo especialmente para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentre centroamérica y américa latinoamérica europa en todas partes del mundo un saludo mutuo de todo corazón mío y de mi familia la familia de su siempre mente fuerte mente fuerte para adelante y positivo ya ustedes saben es la que saben todo el mundo está para lo de ellos para ponerse bien para lucir bien así que no tengan miedo ninguno en entrar al gimnasio así yo hace de consejos hombro esta es una de las partes más importantes del hombro y del cuerpo del hombre que es el trapezo esto de aquí arriba es todo lo que te aguanta la camiseta el poloche la camisa todo lo que te hace ver fuerte de verdad porque si no tienes esto entonces el hombro se debe caer vamos a meternos ah ah lo que puede cuando vayas al gimnasio tiene que comer bien desacionarte bien Comer bien, nunca venga con el estómago vacío a hacer el ejercicio Y siempre protegerse con su correa Para que no te latime ningún músculo Y te metas pesado Un compañero de gimnasio Como siempre tratando todo De ponerlo, de reducir un poquito mejor El hombre tiene un tiempo ya aquí Pero ya cambió Así que el hombre que vamos a usarlo de allá Su cuerpo La gente de Cérico La gente de Cérico De Cérico, Cérico Pocuí, ya ustedes saben Nosotros estábamos allá ahora ya Fundo a jugar en la Municipal de Pocuí No me fue bien, fue el 5-4 en tableros Pero son parte del juego, es ganar, perder y entablar Como les digo siempre mi gente Positivo Cumplí 40 años de edad Y me siento como si estoy mejor Como cuando yo tenía 19-20 años Emocionalmente Bueno físicamente no se lo tengo que decir Estoy mejor De todas maneras Mentalmente Cero estrés El gimnasio te ayuda Bastante cosa Así que mi gente Aunque usted trabaje Tenga que cuidar de su familia Lo que sea Porque todo eso lo hago yo Saque un tiempecito Y métase al gimnasio Aunque sea media hora Una hora Y usted verá Como tu vida completa Va a cambiar Estamos en el gimnasio Activo todo el mundo ¡Gallo! Bien, gracias ¿Cómo está? Estamos en el gimnasio Todo el mundo ya ustedes saben Poniéndose fuerte Pasando la vida Cuídense mucho mi gente Y como siempre le decimos Desde acá afuera Desde Brooklyn, New York City Nosotros somos La familia Resuativo